Bueno, es cierto que en el repaso de los juegos más importantes de 2015 en cuanto a lanzamientos que estamos haciendo aquí en el canal durante los últimos días del año no estamos metiendo prácticamente juegos de teléfonos móviles y tablets pero el que desde luego no puede faltar es Angry Birds 2 esta secuela se trata de la secuela del exitoso juego de robio que vuelve a enfrentar los pájaros más cabreados contra los cerdos que han robado sus huevos al igual que en la primera parte nuestro objetivo será lanzar a nuestros pájaros con un tirachinas gigante para acabar con los malvados cerdos verdes y sus estructuras eso sí, esta entrega apuesta por los micropagos a diferencia del original algo que quizás haya asustado a algunos usuarios también se conoce como Angry Birds 2 Plus ahí lo tenéis, el 30 de julio de este mismo año es cuando hacían acto de presencia estos Angry Birds con su secuela, desde luego uno de los maxi ventas de este 2015 sin lugar a dudas entre el género del puzzle y la acción se encuentran estos Angry Birds 2 en sistemas iOS y en sistemas Android se puede disfrutar de esta secuela de lo que ya es todo un icono de su género